Es una edición normal, ya lo sé, no me matéis Pero me interesa enseñaros lo que es la tarjeta vivo de Mewtwo Y después quiero a continuación añadir el vídeo del combate de Raúl Y yo creo que va a perder él, pero bueno Vamos a abrirlo, lo único que he hecho es romperlo por aquí debajo Y no lo he roto del todo, fíjate Porque después lo quiero volver a poner el plástico Ahí está Si no sé cómo hacen los precintos de Nintendo, que están súper pegados a la caja No, si no voy a poder, mira Arreglado Cabrio Está en japonés, como estáis viendo Es que es una caja normal y ya está A mí me interesa el Pokémon Tournament, me mola Bueno, aquí está El disco Y vemos que viene Bueno, más contenido, o sea, las típicas Hojas estas Más típicas Pero ya aquí vemos El código O sea, lo que te explica Cómo se usa la tarjeta Amiibo No tiene nada más Se supone que en el tabletomando, como estáis viendo en la imagen Lo pones ahí, como hacemos con los Amiibos normales Y funcionaría Está en la tarjeta Fijaros qué chula Sí, básicamente he querido comprarlo de salida Porque la tarjeta esta me mola Y creo que es la única tarjeta que hay de Amiibo Que no es de Animal Crossing, ¿no? ¿Verdad, Raúl? Puedes hablar, ¿eh? No, ya, ya Es que está ahí diciéndome que sí con la cabeza Pero como no lo estáis viendo Y nada, esto es un vídeo rápido Y no os vayáis que vamos a hacer el combate que vais a ver ahora Muy buena gente, estamos aquí con un vídeo Está aquí Raúl Hola Está un poco muerto del sueño Porque ya son las 2 de la mañana aquí en España Pero bueno, vamos a probar el Tekken O el Tekken, sí Ahí voy bien yo El Poké Tournament Está jugando un poco Es viciante Y antes de empezar a hacer el combate con Raúl Quiero enseñaros unas cosas Bueno, este es Charizard Que he elegido claramente El primer Pokémon que elegí de todos los tiempos El perfil Aquí podemos cambiar el personaje O sea, no os preocupéis El pelo que elijáis ni nada Porque aquí luego lo podemos personalizar El dinero que ganemos Que es lo que está abajo a la derecha Que es PM Con eso servirá para comprar nuevos pelos Aquí lo podemos ver Todavía estoy indecisa de cambiarle el pelo Solo quiero cambiar Pero no sé cuál ponerle Aquí tenemos sombreros Luego pecas Este creo que es un lunar o algo Porque no se ve Luego aquí tenemos las gafas O la tirita en la nariz Los colores de casco Bufandas Supongo yo que si es la chica Pues tendrá a lo mejor alguna cosa de joyería Aquí tenemos ropas O sea, lo que es la vestimenta A mí me han desbloqueado este Que a veces se ve que es gratis Porque me lo han dado de obsequio Por haber hecho 10 combates seguidos No sé Y este es el que me mola Bueno, mentira También este me mola mucho Pero todavía no tengo la pasta suficiente Para ponerlo Si no, lo pondría Este es como que me estás contando Con poner corazones Y estrellitas No, no, no Raúl, no toques Le estás, a ver No mires la pierna Le estás dando al mando Luego tenemos aquí títulos Que le puedes poner a tu personaje A tu A tu bicho Es Yo he cogido el imponente de Charizard Que ese me lo acaban de dar ahora mismo Y un comentario también Pues disfrutemos del combate O Buenas noches Mismamente O Otra vez tú Que tengas buen día Y cosas así Bueno Una vez visto esto Que es Lo que podemos cambiar Bueno No lo vais a poder ver Y aquí le podemos cambiar El nombre del personaje El mío se llama Baco Porque he elegido un chico Iba a poner Reza Pero Para Siempre como le he hecho chicos Para los juegos Pues no quedaba bien Ese nombre para chicos Así que Pues Baco Luego aquí tenemos El combate local Que es donde vamos a entrar Prácticas El individual Por si quieres pelear Ahora sí Y luego la liga Que es Lo que es principal del juego Si no es el online Y combate en línea Vamos al combate local Este soy yo Y ahora Raúl si le da el más Vamos a hacer un El combate especial Veis que hay por el escenario Que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama? Cajas Cajas ¿Cómo va a ser cajas? ¿Ponía eso? ¿Qué eran cajas? No son cajas Son como rombos transparentes Con beneficios O que te pueden fastidiar también Pues vamos a dejarlo así Bueno vamos a dejarlo Da igual Porque vamos a acabar pronto Sinergia es cuando se transforma Cuando se transforma Pikachu por ejemplo No se transforma Pero Charizard sí Sale una de las dos versiones De Charizard A mí me gustaba la otra Pero sale la Es que no me acuerdo los nombres Tengo mala memoria Nivel de habilidad sí Pues eso Tengo muy mala memoria Tengo a Mewtwo por ahí La tarjeta Pero todavía no No la he podido usar O sea No caigo ahora en usarla A ver ahora mismo Él está Raúl está en la pantalla En lo que estéis vosotros Viendo ahora mismo Y yo estoy jugando Desde el tabletomando Que claramente Voy a elegir a Charizard Claramente Pues es que Está enmascarado A ver Es velocidad Y ese es normal Fíjate abajo ¿Ves que pone velocidad? Este es Más rápido Pero la velocidad Creo que influye En que son Luego Que tienen poquita defensa Pikachu A muerte A muerte Pero ¿Por qué Pikachu? Está hablándome Desde el tabletomando La El juego Lo tengo puesto en inglés No lo he cambiado a japonés Porque Porque si no No me entero Tengo que decir Que hay cosas Que estás ahí leyendo Que te está contando La tele Y dices Pero si eso no es Lo que está diciendo Pero bueno Ya sabemos Que eso es normal Tenemos varios escenarios De momento Esto se Supongo que se va Desbloqueando Conforme avances En la liga O vayas ganando Los combates ¿Cuál quieres Raúl? Ese mismo Vale Le he quitado La música Al juego Para que no me ponga Pegas Pero la música También mola mucho Aquí la tenemos Mira este Vosotros vais a estar Viendo La perspectiva De Pikachu y Raúl Y Desde el tabletomando Yo voy a ver El otro Mi 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 cámara Te voy a Rober los tobillos Voy a mirar yo La pantalla Del tabletomando Que no me he acostumbrado Vas 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 Aprendiendo Vas Aprendiendo Que no veo Donde estoy Por rascarme la nariz Fíjate Me encanta Charizard Me mola Vale Yo como he elegido Lapras Y Snivy Creo que se llama Porque No sé cómo se pronuncia Me quedo con Lapras Que te vas a cagar Te voy a sacar a Lapras Pues yo te saco la nariz ¡Ja! Hemos caído los dos a la vez Me paso por mirar A la pantalla Te vas a cagar No está No tiene los niveles Tan altos Este no es mi Charizard Te he dicho Que no cojas a Pikachu Las ratas No ganan Me como mola Charizard ¿No quieres cambiar de bicho? No Te he hecho a muerte Que no me entero Que no me entero ¿Has dicho que no me entero? No Ya está Estás jugando Y un buen rato tú A ver Que solo he hecho La primera parte de la liga O sea Lo primero del principio Si tengo Charizard A nivel 11 No tengo No tengo nada Voy a elegir a Lapras Lo curioso de aquí Es que en el primer turno Tú eliges a uno De los ayudantes Que si no lo sacas En la siguiente parte Del combate Pues directamente Te lo dan Con el este a tope Me pasa por hablar Sí Sí, sí Pero me estás reventando Me cago en La primera vez Que voy a caer En este juego Ese hombre Pero no me digas Que la has transformado Me cago en Pero para el puente En el suelo ¿Qué te pasa? Lo sentimos ¿Qué te pasa? Vas a perder Ya lo sabes La rata estaba volando El Pikachu no vuela Que la rata estaba volando Pero Que bueno No, te voy a sacar Al A Snivy Que te sigo un bicho Dios Pues tengo que concentrar Tío Oh Dios No puede ser No puede ser Ahí estamos Ah Mira que la felicidad Tiene Pikachu No puede ser A la corta Y hasta aquí A partir de aquí Decesivo Vamos a ver Aquí Aquí pasa algo raro Pero que haces Charizard Oh Dios Hasta Carlos Se está preocupando Sí Sí que me hace Mucha gracia Venga va Por los pelos Por rastrera ¿Cómo que por rastrera? Por ponerte detrás El escudo Que te ha pasado Que te ha pasado El próximo te gano Seguro Seguro Ay me estoy fijando Que los combates Se reinician Con la Calla rastrera Los ganados Porque Estamos en una esquinita Ahí topándote Dejame en paz Que soy una rata Y todo es un bicho A tres metros Te odio Deja a mi pobre Echa risa Se lo ha currado Mira me ha salido Acento ruso Y todo Mira el escudo De Nia Ay Dios Ay Dios Ahora ¿Quién me ha arrinconado? ¿Tú o a mí? Aquí pasa algo raro ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Quieres dejar hacer esto? ¡Toma! ¡Dios! No puede ser Déjame en paz Por nada Ahí escondidita Dejame en el escudo Ahí va No he elegido yo Vale Me estoy desconcentrando Por tu culpa Puta rata Mira como me acerco ahí Bailante 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 Mierda Ay Como era el ataque este Che ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no me sé proteger bien? ¿Qué te ha pasado? Has congelado a una rata Oye No insultes O lo que más ya has hecho No es congelar Tiene que agarrar No sé por qué agarrar No sé por qué agarrar al otro ¿A cuál? A mí A mí Te ha un paso A mí Este no he echado los nombres ¿Qué te ha pasado? Ahora va a ser lo cascas ¿Quieres cambiar de Pokémon? Bueno, se cambia ahora También, ¿sabes? Estoy mirando la tele y digo No se mueven, es que tengo que cogerlo desde el tabletomando ¿Cuál eliges? ¿El candelabro? ¿El candelabro? Ese he elegido yo Ese todavía no lo he manejado ¿A Lucario? ¿Eliges a Lucario? Equilibrado Es que... Elige, elige ¿Seguro? Te vas a ganar igual, pedorra Estás toda la tarde jugando Que no estoy toda la tarde jugando Si hemos venido a las 10 de la noche Han pasado 4 horas Más o menos Entre que hemos llevado y hemos cenado Y luego ya me he puesto con esto Es un legendario Vamos a ver Vamos a ver Me voy a quedar Con Fennekin Para el apoyo Tengo que mirar el tabletomando, tío ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí me falla algo! Vale Como esto no lo he manejado nada Pues no sé exactamente Los combos que tiene ¡Fennekin! ¡A Fennekin hay que acercarse! ¡Ay, espérate! ¡Ya estoy haciendo otra vez! ¡El mismo botón! Y no, que estaba probando la carga Que no sé cuál era Yo para saber lo mismo Que no sabía cuál era Vamos a ver Emolga Ah, vale No puedo pensar ahora No, que Melena Me lleva el Fulcune ¡Hombre! Mira Ya vas a hacer algo raro ¡Ja, ja, ja! Dice, ya vas a hacer algo raro No sé, aún así me reventará Ya verás Sí, claro Y me va a ganar otra vez ¿Qué estás haciendo? Que no te pongas a hacer cosas Mira Mira ¡Me pica la nariz! ¡Me pica la nariz! ¡Me pica la nariz! ¡Va, va, va, va! ¡Ah! ¡Me estoy rascando! Me estaba picando la nariz Mira ¡Qué postura tiene de chulo! ¿Qué tal lo llevas? ¡Eso es un timo! A ver si va a ser Que yo tengo un table tomando Y por eso no ganas ¡Eh! Se ha espabilado Se estaba medio así Apotronando en el sofá Y se ha espabilado O sea Estaba meditando El Pokémon Vamos a coger Fennekin esta vez Hacemos este de combatir Y cambiamos a otros dos Que también se vean ¡Wow! ¿Qué se te ha pasado por acercarte? Como me he hecho del escenario Estoy venando Por por ver el combo Me vas a matar Ya verás Mira, si es que Le estoy dando a la R Y no me ha bloqueado Cerca, cerca No quiero ¡Ah! ¡Me quedas sin de vida! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Los cojones! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Me ha costado ya llora! Uy, si tengo que mirar La pantalla del ordenador De la tableta No sé ni lo que estoy haciendo ¿Qué me has hecho? No sé Por lo menos para que no me hagas un perfecto Uy, qué manía tienes con ese bichejo, eh Vamos a ver Vamos a ver qué vale es el combo de este Esa porquería Esa porquería es el combo especial Ese bicho está drogado Y tiene un paquete muy raro Es que es muy raro Mira el tío corriendo por ahí del fondo ¿Qué lleva un globo? A ver Sin música el juego es un poco Joder, que le falta algo, ¿sabes? Uy, es que no tenía nada más cerca Pero bueno, es que por el copyright Este no puedo ponerlo A ver Me gustaría saber Este que tiene de especial Si hombre, si hombre No te pases, eh Chúpate esa que no me has tocado A ver Si le estoy dando distintos botones ¿Por qué me saca el mismo ataque? Venga, va Ey, está cubierto Es que también los escudos se rompen, ¿lo sabes? Hostia, a ti también tiene un culo ahí Vamos a cambiar de Pokémon Que vean los otros que quedan Me da ni un puto combate Qué acto de juego Si que has ganado combates, eh Vas a cagar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Coge el Pikachu en máscara ¿Pikachu en máscara o en serio? Para si me vas a meter una paliza que no me vean Que no te vean, dice Ay, me pique a la oreja Elige escenario Te dejo elegir Si soy mala, ya lo sabes Ha visto a Machamp A Machamp A ver cómo se pelea con este Demuestra tu poder Aquí me recuerda a este Ah, claro A Piccolo A que se quita la capa Y cae azul Y hace un agujero Uy, mira Mira que lo estaba esquivando ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira lo veo Mira que postura tiene de pollo Ahora vas y lo cascas Con todos los brazos que tiene Y nada más que tiene este ataque Ay, tengo una intriga Ay, mira Tengo una intriga Un Pokémon ¿Cómo se hace unos calzoncillos? No sé Va a la tienda Dame unos calzoncillos Porque mi evolución Necesita calzoncillos No sé No lo veo Se me hace raro Raunchu Sí, hombre ¿Ha dicho chicha? Se pone rojo Como un tomate No me fastidies ¿Qué me dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, te estás disparando ¿No crees? ¿Qué es eso? ¿Quién es que te deje ganar? Mi chaya Nunca me ha gustado el juego de pelea Pero te estás disparando Pero te estás disparando Pero te estás disparando, tío Mira, voy a elegir uno Poco fuerte A ver ¿Cuál has elegido tú? ¿Ese? El fantasmigo ese No sé si no es elegir a Braxen No sé si es elegir a Braxen Insisto, perdona que no me sepan los nombres Pero que no he jugado nunca Pokémon No me gusta Mira este que tiene poca... Que es de velocidad nada más Elige... Escenario tú Chuchuchuchuchuchuchuchu Que veo Que te estás disparando A ver Ah, elige Algunos que no habíamos visto si es eso Este no lo hemos visto Ese mismo Ay, qué bueno Así lo que te enfadas Es Gengar Es un fantasmico Gengar Gengar Me estoy quedando peor que el tío ese, que no sabía dónde estaba todavía. ¡Ostras! Ese es el pequeño Nicolás. ¿Te gusta mi Pokémon? Ahí estás. ¡Ah, Pepepepepe! ¡Hola! Ya estoy aquí. Tengo una planta en el culo, lo sabes, ¿no? Eso eres tú, seguro. Vamos a ver. Este, qué bicho exactamente qué hace. Joder, macho. ¿Por qué me cubro? ¿Qué es? ¿Hacia adelante o algo? No, cubrirse es este, la R. Claro, pero si muevo esto me da hostia, ¿no? No lo sé. Pues seguramente será eso que estás haciendo. Pues seguramente. Eso no es nada. Vamos a ver. El Tekken es hacia atrás, pero... Hace como, ¿qué? Seis años que no juego un Tekken. Deja de enfadarte, hombre, Raúl. Es que me estoy riendo, no me puedo concentrar. Eso no sé cómo lo he hecho. Eso cómo lo hago. Ay, 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 ay. Eso no lo he caído. No me comas. ¿60 golpes me has dado seguidos? Pero... Ay. Sí, va. Me da peli que no se sienta. ¡Ya, culo! ¡Me cago en la f... No te enfades. Raúl no quiere saber nada del mundo ya. Yo no quiero saber nada más. Ya no quiero saber nada más. A ver. Ay, ay, ay. Ay. ¿Dónde? Espérate. A ver, espera. Eso es donde. A ver. Aquí estás. Bono especial. Eficaz hasta que terminas la partida. No puedes seleccionarse como compañero Pokémon. Entonces, ¿qué hace? El juego me da alergia. Dale. ¡Caja el mando! ¡Mala gente! A ver. Si está aquí mi otro ahora. Hombre, por lo que estoy viendo... Me da la sensación de que puede ser ampliable. ¿Verdad? ¿No? Elige también a mi, Chu. ¿Has dado? Sí. ¡Uh! ¡Oscuro contra oscuro! ¡Qué fuerte! ¡Añón más negro! No, cambiará de color, hombre. Uno de los dos va a cambiar de color, seguro. O sea, alguna marca o algo que lo haga distinto. O sea, a mí me pasó con el Charizard. Mira, ¿ves? ¡Morado! Y él también es morado. No. ¿Los dos iguales? ¿Que no? ¿Que no? Lo dos clavados. No. Ahí. Oye, pues mola. Estás librado de una buena, eh. ¿Qué es eso? ¡Ja! Eso te digo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Porque no me gusta Me acabas de reventar Pero son muy malos Es que me rayo Tú me te he dicho que eres el más morado Mierda A ver si te reviento de un golpe Hecatombe ¡Wow! ¡Un perfect! Me has devuelto Mira, mira ¿Qué cabrón lleva, Mewtwo? Toma ¿Cómo que no? Claro, era tres combates El primero gano yo, el segundo gano el chile El primero gano yo Bueno, ya está, yo ya no juego más Ay, ¿por qué? Ya, corta que esto de hoy Va a ser más largo que un día sin fan Ay, que sos ahí, ¿nás? Bueno, gente Esto ha sido el vídeo He ganado un mogollón de veces Comparado con Raúl No compréis este juego Es una mierda Espérate Voy a probar una cosa Tengo aquí Acabo de poner a Mewtwo De Amiibo normal Voy a poner a Ryu Mira, cuatro mil pm Cuarenta mil pm Vamos a poner Otro Otro cuarenta mil Jigglypuff Entrenador temible Como te den cuarenta mil por cada Espérate, espérate Que los tengo todos montones aquí Que me los has dejado tú Y no puedo ir cogiendo Los así tan fácilmente Amigo de Lucario Wario es amigo de Lucario Míralo Lo está diciendo la esta Espérate Ayúdame Raúl Que no puedo sacarlos Este link Ah No puedo tener más de cinco objetos al día Y ya son más de las doce de la noche O sea, tengo que espalgar a partir de mañana Bueno, pero me han dado bastante No me puedo quejar Bueno, gente Si ha sido el vídeo Ya podemos ver Que podemos cambiar el pelo La ropa y demás Como Raúl Lo he perdido unas poquitas veces Otras veces he perdido yo Y que los amigos tienen Alguna función de bonus especial Como dinero Para comprarte Pelucas O O que tienen Títulos Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en otro Y si queréis que vuelva a reventar a Raúl Pues hay que decírmelo Eh, Raúl Si quieres tener una novia Que le guste los videojuegos Que sea manca Hasta luego Títulos 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 Títulos